Hey, saludos mi gente de Punto Firme, soy el DJ Mauro López y los invito para que me acompañen Hoy en una entrevista que tengo con RK mi gente, así que vamos, acompáñame, let's go ¿Qué tal mi gente de Punto Firme? Bueno, continuamos aquí entrevistando a los artistas que están de moda Y bueno, aquí tengo un gran amigo, me he visto con él esta semana durante muchos días Y bueno, ya somos como familiares, ¿no? Familiares, ya nos conocemos, pero mejor dicho, no se imaginan los parceros pues RK está con nosotros, mejor dicho, ahorita nos encontramos, me invitó un cafecito y me dijo Hermano, hay que pegarnos la farra, la fiesta y bueno, con un cafecito aguanta mucho, ¿no? Con un cafecito, claro que sí, uno bien cargadito y nos vamos rey para la fiesta Bueno, a RK mucha gente lo conoce en la faceta como youtuber, también, bueno, hace un par de años que arrancó Pero ahora está full, 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 trabajándole a la música como artista con un nuevo proyecto Ya te he visto en varias presentaciones por ahí, excelente Las niñas, las fanáticas enloquecen con tu música Este, pues sí, mira, ha sido un proceso, yo empecé desde muy pequeño Yo fui finalista del primer Factor XS que hubo en Colombia Este, tenía 10 años ahí, ese fue como el inicio del sueño ¿Y ahí cómo te llamabas? RK Kids era mi grupo y ya desde ahí nació RK O sea, en verdad, después de eso, todo el mundo me decía RK, RK en el colegio Mi conjunto, en todo lado me llamaban RK Entonces ese fue como el inicio de todo, ¿sabes? Fue como el trampolín de todo profesionalmente Donde yo dije, ah, bueno, la música es lo mío Tenía 10 años nomás, pero fue donde todo Colombia me conoció por primera vez Y dije, bueno, vamos a darle a esto Después me involucré en el mundo de la actuación Como que hice un par de cosas en la actuación Series, novelas, terminé haciendo películas Y ya como que decidí retomar mi carrera musical Porque mi pasión siempre fue la música Entonces ahí lo decidí retomar como en el 2012 Empecé a moverme por las redes sociales Llegaron lo del boom de los youtubers como en el 2015 Yo ya estaba sacando pues musiquita para la calle Y ya, ahí fue como el crecimiento donde poco a poco empezamos a crecer un montón de números Fue increíble ¿Dónde estás radicado ahorita? Ahora mismo estoy viviendo en Miami Y bueno, háblanos acerca de la música ¿Quién produce tus canciones? Porque bueno, yo tuve la oportunidad de chequear esta mañana Algunas canciones en YouTube, otras en Spotify Una producción excelente Me gustó mucho una canción No recuerdo el nombre pero tú me ayudas Una que habla de una fan Ah, me enamoré de una fan Me enamoré de una fan Me parece muy, muy chévere Es una canción muy chicluda Y bueno, háblanos acerca de estas canciones Y ahora de lo nuevo de Cafecito ¿Quién produce tu música? Claro que sí Pues mira, te voy a contar Justo en ese entonces de que llega el posicionamiento en las redes Cuando estamos empezando a manejar ya un movimiento en redes Con tantas personas que me siguen y me apoyan Por las mismas redes sociales me encuentra y me ficha Mad Music que es una compañía durísima en la industria Son los productores de Daddy Yankee Los que hicieron Limbo Daddy Yankee No, mejor dicho Los que hicieron La Temperatura de Maluma Los que hicieron Carnaval de Maluma Entonces ellos como que, ¿sabes? Se fijan en mi proyecto Dicen que quieren trabajar conmigo Que quieren hacer música conmigo Cuando yo me doy cuenta que son ellos realmente Y al comienzo como, ¿es en serio que quieren trabajar conmigo? Wow, wow, wow Me puse a analizar y pues si eran ellos Después ya fue como todo el pedo de la llamada Conocernos, todo el trip Y la verdad fue una experiencia increíble Porque creo que era el complemento que yo estaba buscando en mi vida Y que ellos también de cierto modo también estaban buscando Entonces fue un complemento que hicimos juntos Y parce, son mis productores de plantas Estoy feliz con ellos Tenemos un álbum increíble La música que viene en camino está de locos O sea, no se imaginan lo que viene Y pues paso a paso me enamoré de una fan Fue mi primer sencillo que tiene más de 50 millones de videos Este, Círculo Vicioso es una canción que también rompió la calle Y pues fue una canción para la calle No, no era como tal un sencillo Pero fue una canción para la calle Y funcionó un montón Este, y bueno, Cafecito ahorita es mi segundo sencillo Que también está rompiendo fuerte Y lo que viene pues ya tienen que quedarse conectados Porque venimos a romper duro Antes de irnos con la nueva canción El nuevo video que ustedes van a ver a través de esta entrevista Que están escuchando con RK Vamos a poner a RK contra la pared Como dicen por ahí Contra la pared ¿Qué prefiere RK? ¿Perder la habilidad para tener relaciones? ¿O que le sean infiel toda la vida? Uy, no, no, no Uy, está duro las dos Pero prefiero que me sean infiel toda la vida Wow, sí, yo creo que prefiero eso Bueno Ni loco pierdo esa habilidad ¿Qué prefiere? ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Pero ojo, solo puede tener una de las dos, ¿no? Uy, no, amor Amor ilimitado 100% O sea, 100% amor ilimitado ¿A la plata no importa? No, pues la plata importa Pero el amor es más allá que todo O sea, ¿sabes? El amor lo es todo en esta vida Entonces yo prefiero el amor Así no haya para comer Se puede vivir con amor Se puede vivir con amor Así no haya plata para el almuerzo Ni para el desayuno No, me conformo con un corrientazo O algo así Desde que haya plata para un cafecito Aguanta, ¿no? Desde que haya plata para un cafecito Y que haya amor Yo me conformo con eso ¿Cafecito o dormir? Uy, dormir también está duro El cafecito es bueno Pero la dormida también es buena Así que, no sé Creo que ahí puedo escoger las dos o qué Yo creo que Bueno, esta vez le valemos las dos Pero si me preguntan a mí Yo sí definitivamente me quedo con Con cafecito Que es la nueva canción De RK Mi gente Ustedes tienen que chequear este video Tienen que contarle a todos sus amigos Que eso es lo que está rompiendo duro En la calle Que es la canción que está de moda Y que, bueno Definitivamente tienen que Bajarla, descargarla Tenerla ahí en el celular Como su favorita, ¿no? Así mismito, ya saben lo que dijo el parcero Tienen que, mejor dicho Conectarse con este tema Descargarla en su plataforma digital favorita Mejor dicho Tenerla ahí pendiente Y pegada todo el tiempo Escúchenla, disfrútense La vean el video Gócenla, pónganla en la fiesta Rúmenla Esa canción es para todos Es para ustedes RK, parcero Muchas gracias Mi hermano Muchísimos éxitos Y, bueno Saludos para toda la gente de Punto Firme Gracias a ti, hermano Un saludo muy especial Para toda la gente de Punto Firme Yo soy de RK El artista Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y bueno Quédense conectados Que por ahí venimos fuertes RK Pa' que te lo goce Ya tú sabes Cafecito, baby Ya quiero despertar De esta pesadilla Y tus labios besar Na, na, na Ya quiero despertar De esta pesadilla Y tus labios besar